De noche antes de acostarme, una por una veo y cuento las estrellas Deseando de ser un rey, y a mi amada convertirle en una reina Pero ella dice que ofrecer es pura pérdida, que viola impreta no dura Ni música paga suena, porque la fiesta se acaba a reventarse una cuerda Y esas razones yo no se las quito a ella, cualquiera dice un discurso Difícil es que no entienda, no ha nacido en esta vida, gente corazón de piedra Y esas razones yo no entienda, que viola impreta no dura Así hagan miles y miles, donde yo vivo estoy pendiente en ella Es una India araucana, linda muchacha de una tradición muy bella Y esa belleza solo no es en Venezuela, en cualquier parte del mundo La estiman como una prenda, por eso es que ella me invita más allá de la frontera En Barquisimeto le ofrecieron una cena, en Valencia un desayuno En Maracaico una ofrenda, un homenaje en Caracas para la India llanera ¡Gracias! Gracias por ver el video.